Más de 300 mil deportistas se verán afectados como consecuencia de la demolición de la unidad deportiva El Salitre, luego de que la Contraloría de Bogotá hallara inconsistencias por parte de la contratista en el desarrollo de la obra y su auditoría. Pérdidas dejó el contrato de reforzamiento de la unidad deportiva El Salitre, luego de que la Contraloría de Bogotá hallara incumplimientos e inconsistencias por parte del contratista entre los que están, el mejoramiento de su estructura y el manejo inadecuado de los recursos públicos durante el contrato y su interventoría. La Contraloría de Bogotá, ente que vigila rigurosamente las obras que deben beneficiar a los ciudadanos, hoy alerta sobre esta millonaria inversión que podría perderse para los deportistas de la capital del país. La Contraloría de Bogotá en ejercicio de sus funciones y en el marco del plan de auditoría del año 2023 realiza auditoría al Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá. Configuró un presunto hallazgo fiscal por un valor de 8.775 millones de pesos. Por su parte, el IDRD, quien actuaba como contratante, tomó medidas e hizo efectivas las pólizas de cumplimiento al contratista, quien también debe responder por el pago de las sanciones impuestas luego de demostrarse la afectación al patrimonio distrital. La Contraloría de Bogotá, a partir de su ejercicio auditor, logró establecer un beneficio fiscal a la capital por un valor de 4.355 millones de pesos. Los análisis del estado de la obra, calidad y funcionalidad realizados por el IDRD arrojaron que la obra debe demolerse y su reconstrucción está por encima de los 43 mil millones de pesos, inversión que beneficiaría a más de 300 mil deportistas. ¡Gracias!